El pasado 4 de marzo de 2009, hacia las 13 horas con 30 minutos, Marcelino Coache Verano, originario del municipio de Villa de Xachila, quien ha sido miembro de la Comisión de Prensa y Propaganda de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, fue interceptado y arrestado por sujetos desconocidos en inmediaciones de las céntricas faches de Victoria, Trujano y Perigérico en Oaxaca de Juárez, momentos después de salir de una reunión realizada por miembros del Sindicato de Limpia de Mencionar Municipio. Y el día de hoy, luego de la tortura que sufrió Marcelino Coache Verano, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la Sección 22, salieron en protesta por estos hechos. Verónica, dice... Todos los que lo sepa el gobierno, que estamos junto a él y seguiremos estando junto a él, están sus compañeros del Sindicato Libre, porque también reprueban el hecho tan cobarde con el que fue, por lo que pasó mi esposo. Están la gente de la APO, está el Magisterio, están todas las organizaciones y somos unos solos y somos fuertes, y estamos en resistencia y seguiremos estando ahí. No podemos permitir que la tortura, el secuestro y el asesinato sigan siendo las formas de dialogar de este gobierno, gobierno que mantenemos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. No puede ser que un gobierno que es sostenido con el dinero del pueblo, responda y trate así a los ciudadanos. No podemos aceptar que la tortura y el asesinato sean sus formas de responder a las demandas del pueblo. Esta banda de terroristas no debe seguir en el gobierno. Esta banda de secuestradores y asesinos no puede ser el gobierno de Oaxaca, porque la policía que secuestra, la policía que tortura... ...una represión, una tortura física y psicológica de mi persona. Para esto quiero a ustedes también decirles que en próximas semanas estarán aquí en Oaxaca personas de la APNR para que presenten los testigos que vieron el día que me torturó Alta Marena, Segreste, Aristea y todos los demás. Por eso ustedes piden apoyo para que en estas fechas yo voy a comunicar al Ministerio para que apoyen, admiten a la APNR. Y para más de otra cosa, que también nosotros estamos apoyando al camarada Coaché, ya que él también va a torturado como yo lo soy, compañeros. Así que, compañeros, yo les digo que no lo deben de luchar por nuestra libertad. Así, también, que Ulises no sea tan cháqueta que nos va a hacer ver, compañeros. Gracias, compañeros. El mensaje que la sección 22, como integrante de la Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca, que le envía a este siniestro personaje, es que no vamos a permitir que siga reprimiendo a los dirigentes sociales de los pueblos de Oaxaca. Que vamos a responder golpe por golpe, ojo por ojo y diente por diente, que por cada acción represiva de este espurio gobierno, va a tener una respuesta contundente. Gracias, compañeros. Quiero manifestarles, que gracias a su apoyo de ustedes, estoy acá, compañeros, para decirles. Que esto que me hicieron, si se llama terrorismo, que no es como cuando me metieron a la cárcel y me acusaron de terrorista, esto que me hicieron, esto que intentaron hacerme es peor que la muerte. Pero quiero decirles, que yo siempre he dicho y sostenido, que ante mi pueblo agacharé la cabeza, pero ante el enemigo nunca callaré ni la voz, ni nunca me inclinaré, ni nunca me arrodillaré. Lo intentaron hacer y lo hicieron a la fuerza. Mis heridas físicas ya se están recuperando. Las morales con la fuerza del pueblo y de ustedes, sé que pronto voy a salir adelante. No retroceré, no me echaré hacia atrás, porque tenemos caídos que necesitan justicia. Tenemos presos y desaparecidos. Yo pensé que la cárcel era tan terrible y cuando salí me alegré de ver a mis compañeros. Pero hoy que me han soltado de ese martirio, he conocido que es peor, que peor que una herida en el cuerpo. Lo que siento en el corazón es lo que no me deja hablar. Pero le digo a estas personas que lo hicieron, a estos terroristas, que su miedo, su miedo no me va a durar. Que su miedo no me va a derrotar y que lo oiga muy bien y claro. No estoy derrotado, estoy tirado por unos momentos, pero me levantaré junto con el pueblo. Y lo único que le pido al pueblo es que se una, porque vienen cosas muy difíciles. Que este es un mensaje y que no es para Coache, que es para el pueblo y todo aquel que ha sido secuestrado. Y que por miedo no se ha podido levantar y no ha salido a las calles. Yo les digo simplemente, amigos y compañeros, gracias. Gracias por ese apoyo. No tirar una lágrima más por a sus cobardes. Mi familia necesita hombres fuertes. Y yo tendré la fuerza para salir adelante con ese cariño de mi familia. Y ese cariño de mi pueblo que son ustedes. Y para la victoria siempre, compañeros. Gracias por todo ese apoyo. Gracias. Moralmente hay que aceptarlo. Caído. Pero el apoyo de la gente nos hace pensar en que tenemos que seguir avanzando. Las heridas, como dije, físicas ya se están borrando. Lo de adentro lo tenemos que recuperar por la familia, por los hijos principalmente. Por el pueblo de Coache. Creo que yo pensaba, como lo acabo de decir, la cárcel era difícil para mí. Mas sin embargo nunca pensé algo tan delicado como lo que hizo esta persona o estas personas cobardes. Es algo que me lastima. Que por más que lo diga uno, no deje uno de sentirlo. Pero que vamos a ir hacia adelante. Vamos a ir hacia adelante. Ellos están acostumbrados tal vez a vivir o a alimentarse de miedo. Yo no les voy a dar alimento. Voy a levantarme o a salir a las calles. Ese es mi derecho, es mi obligación. De salir y defender mis derechos por justicia y libertad. Gracias. 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 Gracias.